Yo entiendo la política socioempresarial como un paraguas de todos los planes estratégicos que vamos haciendo en las divisiones y en las cooperativas. Y lo que tenemos que conseguir es que ese paraguas cubra a todos, básicamente. El plan estratégico de cada división debe contemplar estrategias que estamos definiendo en esa política. Y poco a poco eso se tiene que aterrizar ya en los planes de gestión de las cooperativas. Entonces, los nucleares... ¿Tiene sentido una gestión? Totalmente. Pero tiene sentido conforme engarzamos con los planes estratégicos de las divisiones. Esa es un poco, yo creo, la clave que tenemos y el reto que tenemos estos siguientes cuatro años. Cómo esa política lo bajamos a nivel de gestión anual. Es el reto que tenemos. En esta política a uno la llamamos minimalista, porque pasamos de siete u ocho ejes a cuatro. A cuatro ejes muy concretos. Entonces, no voy a reducirlo. Pues más, ¿no? Que eran identidad cooperativa, nuestra vivencia, eran negocios rentables, apertura e impacto social e intercooperación. Bueno, esos son los titulares. ¿Qué destacaría yo? Pues lo que he dicho antes. Que tenemos que aterrizar eso a los planes de gestión de las cooperativas. Tan simple. Porque si no aterrizamos, eso que hemos escrito, eso que hemos aprobado en el Congreso, pues no se va a realizar. Entonces, la clave, la clave para mí es esa. Y luego, segundo punto, pues algo novedoso. Bueno, tampoco lo diría así, pero tenemos una vocación de apertura y de tener un impacto social. Lo decía en el Congreso, para hacer nuevos negocios que sean rentables, nos tenemos que abrir a otras corporaciones. Nosotros no sabemos de todo, ¿no? Entonces, apertura es un foco clarísimo, ¿no? Y el impacto social también, también lo decía en el Congreso, si fuimos referentes, por ejemplo, en la Euskaldonización, ¿en qué queremos ser referentes los siguientes años? Pues tenemos que reflexionar y tenemos que debatir y luego tenemos que poner el rumbo en qué queremos ser referentes en el ámbito de impacto social. Hay temas varios, ¿no? Pues uno clarísimo en la inmigración que va a venir, ¿no? ¿Cómo vamos a integrar esa inmigración? ¿Nosotros tenemos que ser un referente haciéndolo bien? Yo creo que sí, pero bueno, pero eso hay que trabajarlo, ¿no? Destacaría esos dos ámbitos. No hacer nada es una decisión. Pues bueno, pues mejor tomamos la decisión de hacer cosas, ¿no? Algunas saldrán, otras no saldrán. Y de las que no salen también se aprende para que luego podamos hacer otras cosas. Esto es dinámico y los negocios son eso. Pues no nos olvidemos que somos emprendedores, somos empresarios. Pues un empresario emprende. Y los socios cooperativistas somos empresarios en nuestras cooperativas. Pues vamos a emprender, que es lo que hay que hacer para mantener ese legado que queremos dejar a los futuros socios, ¿no? Y el legado es, pues, unos negocios, valga la redundancia, negocios de futuro. Antes solíamos decir negocios rentables. No, no, negocios de futuro. Obviamente rentables. Pues ahí hay que apostar. Llevamos unos cuantos años con los fondos de promoción acompañando a startups. Hemos aprendido un montón y ahí surgirán cosas. Pues hay que hacer más. En el ámbito de los negocios, propiamente, yo creo que habrá sobresaltos. Es que los negocios son sobresaltos. Yo creo que habrá. No hay más que leer el periódico, ver las noticias y qué es lo que está pasando con el vehículo eléctrico. Qué es lo que está pasando con Volkswagen. Nosotros estamos en el sector de automoción como proveedores y ahí va a haber sobresaltos. Lo que tenemos que es ser dinámicos, ágiles y ver dónde tenemos oportunidades. Pero va a haber, pero va a haber. Y, concretamente, probablemente habrá cooperativas que las pasen canutas. Obviamente habrá otras cooperativas que vayan muy bien. Y, realmente, la historia de los negocios es esa. Y la de Mondragón también es esa. Entonces, ¿habrá sobresaltos? Sí. ¿Lo superaremos? Pues yo creo que también. ¿Y dónde veo el 20-28 a Mondragón las divisiones y las cooperativas? Pues no lo sé. Pero yo espero que hayamos hecho gran parte del camino que hemos dicho en la política socioempresarial. Que no va a ser nada fácil. Los negocios nos tienen que acompañar. Y el mundo está como está. El mundo está como está. Y, en el caso concreto de Europa, que es donde realmente estamos, pues entre Estados Unidos y China, pues Europa se está quedando atrás. Y eso va a tener impacto en nuestros negocios. Pero, cualitativamente hablando, no solo son números. Obviamente, nosotros transformamos la sociedad porque generamos un trabajo que realmente transforma la sociedad. Luego, es básico que los negocios se vayan. Pero también hemos definido otros ámbitos. Entonces, apertura, impacto social, intercooperación interna. Pues yo creo que hemos hecho muchas cosas. Pero en el 20-28 tenemos que ver avances claros de lo que somos hoy a lo que seremos el 28. Eso es un poco lo que me espero. Tenemos una inercia positiva. Tenemos que cambiar de paso. Y yo el 28, pues me gustaría ver atrás y decir, oye, pues mira, cambiamos el paso. Y esto, 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 pues se ha notado. Eso es un poco lo que me espero. Eso es un poco lo que me gustaría ver.